hoy es un día especial porque es el día de la mujer mujer Dios te bendiga quiero desearte el mejor de los días siempre recuerda que tú eres un ángel recuerda que tú eres un ser del más bello valor que puede existir en este mundo eres la perfecta creación de Dios para nosotros recuerda que eres un tesoro y siempre habrá un pirata que querrá buscarte no te rindas sigue luchando por tus sueños sigue buscando salir adelante que sin ustedes nosotros no seríamos mujeres o mujeres tan divinas no queda otro camino que adorarlas les deseo un feliz día soy santi vargas espero que las consientan muchísimo hoy chao chao